El Nerva Club de Fútbol arrancó con victoria una pretemporada que comenzaba el día 6 de este mes con la primera toma de contacto con José Domingo López, Chemi, que dirigirá al conjunto tras la salida de la entidad de José Manuel Nevado tras seis años en el cargo. El valverdeño vivió un duelo especial, pues además de debutar con victoria, se enfrentaba también a sus equipos, la olímpica valverdeña. Como siempre, antes de que comenzase el amistoso, ambos equipos y la familia Segovia recibieron unas placas conmemorativas de dicho encuentro. Los de Nerva empezaron el encuentro bien posicionado, sin perderle la cara a un partido dominado al comienzo por los valverdeños, que tuvieron alguna ocasión clara con las internadas por la banda derecha de Del Valle, que acababan encontrando a Braulio en el área de Adrián. En una de esas acciones, el mismo Del Valle se encontró con la pierna de Cristian, el cual cometió en el minuto 40 un penalti que el árbitro no dudó en señalar y que transformó con un poco de suerte el delantero Braulio. En la segunda parte, con varios cambios realizados en ambos equipos, el conjunto albiceleste comenzó mordiendo y en el minuto 56 Anguera finalizó una gran jugada colectiva. El Nerva no dejó de atacar y en una acción revuelta en el área de la olímpica, el colegiado señaló un penalti que en esta ocasión no pudo materializar Alex Alonso tras la parada de Nacho. El encuentro se equilibró habiendo ocasiones para ambos clubes y el juego se centró en la zona central del terreno, donde este se volvió más bronco por parte de los dos equipos. En una de esas faltas a favor del Nerva Club de Fútbol llegó el segundo gol de los Azules. Sergio lanzó en el 84 un libre directo que golpeó en un jugador barroverdeño y que acabó al fondo de las mallas sin que Chechu, que sustituyó a Nacho, pudiese hacer nada. La mala suerte quiso que Alberto Batanero, de los de Valverde, con el tiempo cumplido, metiese la cabeza en un balón suelto dentro del área nervense y que Fran no pudiese hacer nada porque subiese el gol al marcador en el minuto 93 y el memorial se fuese a penaltis. Por parte del Nerva lanzaron Álvaro Lepe, Alfredo, Anguera y Alonso, que se redimió de su fallo anterior. Los barverdeños Elu y Batanero se encontraron con el muro de Fran, que atajó magistralmente haciendo lanzamiento. Tras el encuentro pudimos hablar con Anguera, Fran y Chemi sobre sus impresiones y sensaciones de cara a la temporada. La verdad que personalmente me he encontrado bien, me he encontrado rápido. Esto es un entrenamiento más, todo el mundo estamos ahora mismo cargados y demás, pero bien, lo personal me he encontrado bien. ¿Y qué tal Chemi? ¿Cómo os habéis sentido con él tanto en los entrenamientos como en los partidos? Bien, por ahora lo conocemos poco, un entrenador que viene de fuera, que todo el mundo empezamos aquí de cero. Y la verdad que el planteamiento que nos ha dado desde primera hora, desde el primer día que vino, la mentalidad es la de ascender. Y después en el campo mucha intensidad, mucho ir al balón a lo que salga y la verdad que por ahora muy bien. Están los 23-24 que somos, la verdad que estamos todos súper contentos con él. Y ya de cara a la temporada, ¿cómo os veis? ¿Os veis fuertes para conseguir, como tú decías, el acceso? Bueno, todavía es pronto, ¿no? Sí que es verdad que el equipo se ha reforzado, que han vuelto los de fuera, hemos fichado a Alfredo, Pedro Vaquero que está ahí a ver qué hace. Y todavía es pronto, hemos entrenado dos veces y este es un entrenamiento más. Y bueno, el próximo partido es el trofeo minero contra Zalamea y todavía es pronto, vamos a trabajar, todos los que estamos en el equipo vamos a trabajar con intención de ascender. A día de hoy es pronto decirlo, pero sí que es verdad que la intención es esa, ascender. Pacián Estela, ¿no? Ha salido en la segunda parte, esos dos penaltis que has parado, ¿cómo te has visto? Me he visto bien, entrenando y tú sabes, cada vez mejor y vamos, para prepararnos un poquito. ¿Las sensaciones con Temi, qué tal? ¿Cómo os habéis encontrado? A mí me parece muy buen entrenador y lo que nos ha transmitido, los dos o tres entrenamientos que hemos hecho, pues muy bien. Estamos adaptados a cómo más podemos ver el sistema y ya está. ¿Y de cara a la temporada, os veis fuerte? Yo veo que este año hay un equipo muy fuerte para la temporada, para conseguir los objetivos que nos proponemos y yo creo que sí. Temi, primer partido de la temporada, ¿cómo ves al Nerva? Pues el Nerva bien, lo que más me preocupaba es que el equipo trabajara más lo que es la parte táctica, ¿no? Porque dos días de entrenamiento que se han hecho, no le podían físico, normal que no hubieran tenido, pero el equipo con los cambios, la gente que ha habido, pues ha aguantado hasta el final. Lo que más me preocupaba era lo táctico, lo táctico se ha hecho bien, incluso los repliegues que eran zona adelantada y después ya al final ya con el 2-1, pues hemos trabajado el repliegue 3 en zona de partida y el equipo está bien, un rebote ahí que eso, nada, nos ha empatado y ya está, pero el equipo para dos entrenamientos, muy bien. Eso te iba a comentar, comenzando ya a entrenar el día 6, ¿cómo viste al Nerva en ese momento? En ese momento con ganas, yo veo a los chavales con muchas ganas y es lo que yo le transmito a ellos. La gana, ilusión y el que no tenga ilusión, pues las cosas hay que hacerle con ilusión. En la vida, tanto en fútbol, en lo que sea, si no tienes ilusión, en vez de no, 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 ¿sabes? Supongo que también para ti un partido especial jugando contra la Olímpica, el equipo que hasta hace poco tuviste en tus manos, ¿cómo te has sentido? Claro, hombre, un partido especial, yo cogí desde el año pasado, estuve con Juan Carlos Camacho de segundo, el San Pedro, una oferta que tuvo en la segunda huerta, yo me hice cargo, me lo ofrecieron, que si me quería hacer cargo del equipo, yo me hice cargo del equipo y nada, estuve dos, tres meses hasta problemas que hubo, decidí irme, que era lo mío para el club, decidí irme y ya está. Y ya de cara a la temporada, ¿cómo ves al equipo? ¿Lo ves con fuerza para poder conseguir un acceso? Hombre, claro, si el equipo trabaja bien, el equipo físicamente que se va a poner bien, hay nivel para estar ahí arriba, que hay mucho nivel para estar ahí arriba peleando en liguilla o que no vamos a tirar nada, ni copa ni nada, vamos a ir a lo que hemos hecho hoy, la imagen que hemos dado hoy es lo que hay que dar, el equipo sin balón, yo lo he hecho, el equipo sin balón tiene que jugar límite, tiene que ir intenso, y todo eso se ha hecho ahí, ¿vale? Controlar a algunos jugadores que el carácter de ellos son, pero vamos, eso ya me encargaré yo de que bajen un poco, vamos acelerados. El próximo encuentro en la agenda del Nerva Club de Fútbol es la semifinal del Trofeo Minero, que se disputará en retinto el viernes 17 y en el que el equipo del Biceleste espera volver a cosechar las buenas sensaciones que deja este encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias!